La comunidad venezolana acusa de indiferencia en la Casa Blanca ante la crisis del país sudamericano. Por eso una congresista republicana prepara un proyecto de ley que propondrá para sancionar a funcionarios venezolanos. El pueblo de Ucrania merece democracia, libertad y respeto a los derechos humanos. ¿Y por qué no los venezolanos? Ellos merecen la atención.